Por favor, confunda, confunda. All Night. All Night. Sencero. All Night. All Night. All Night. All Night. What the f***? Oh, locas y locos, locas con bocas grandes, ¿qué boc? ¿Qué? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono. Muévelo, mami, yo. Kika, plot, 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 Ay, te la hit, plot, plot. Everybody going nuts, bali bali bali, volta in my cup. I feel like a million bucks, son como las dos, me llevo a las dos, a comer arroz, que es de trío dos, yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus, vamos a hacer un santo y yo, tu amiga y vos, todo el mundo con el dedo, middle fingers, oh, when I came to Spain, en Asia, for partying, I talked to myself, what the, all day, viva la fiesta, all night, viva la noche, all day, viva los DJs, Johnny, la gente está muy loca. Sensatos, mira como los raperos se están poniendo en los sacos, jajajaja, tú sabes el movimiento, nosotros les besa como una sopa de agua, Catch me with a model, a actress, slip in the game like a p*** de mattress, slip in the game with a dirty sentence, I'm like genuine, I'm genuinely anxious, no mimes, esta gente no sabe ni fíjate, hasta su suave, good luck, the game is ours now, and all they can say is, what the, when I came to Spain, and I saw people partying, I talked to myself, what the, all day, viva la fiesta, all night, viva la noche, all day, viva los DJs, Johnny, la gente está muy loca. Viva la noche, 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 v No, 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 no. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the f***? All day, viva la fiesta, all night, viva la noche, all day, viva los DJs. Johnny, la gente está muy loca, what the f***? What the f***?